¡Vamos! ...de las organizaciones con profesionales y estudiantes extranjeros altamente calificados y previamente seleccionados a cero costo. Las organizaciones que apoyan van desde startups hasta grandes compañías. Bueno, muy bien, Joana, bienvenida a este Maratón de Entendimiento y vamos a contar cómo es que ustedes, ese gran aprendizaje de lograr consolidar este año 10 sedes ya a nivel mundial. Sí, para nosotros es como una gran alegría, este año tenemos ya 10 sedes, digamos que llegar y el aprendizaje para llegar es, en primer lugar nosotros nacimos global, nuestra mentalidad fue global desde el momento en el que nacimos, nacimos en Medellín hace un poco más de 5 años, pero nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestras alianzas siempre han sido globales. Esa es una cosa que quiero compartir con todos los emprendedores, no necesariamente hay que nacer pensando en que se va a expandir primero en el país, luego en la región, sino que hoy en día, y para mostrar lo que estamos en este momento, nos pueden estar viendo de cualquier lugar del mundo. Igualmente nosotros nacimos globales, basados también y muy importante para llegar a eso, en un equipo bastante bueno, interdisciplinario, que nos ha ido apoyando para poder llegar a todas estas sedes y es así como hemos llegado y también pues como con un esfuerzo y una dedicación muy grande para poder llegar y alcanzar la estación global. Joana, Joana, hay un mensaje muy contundente que usted nos va a interpretar acá, porque sabemos que hace parte de su filosofía de vida, que dice, contrate lento y esquía rápido. Bueno, más que yo creo que aprendimos, eso lo aprendimos como a palos, mejor dicho, porque al inicio y para los emprendimientos es muy difícil contratar, porque no tenemos como competir al menos con salarios, sino que competimos con flexibilidad, con un equipo dinámico, con unos beneficios que compañías grandes tal vez no tienen, pero creo que cuando me preguntaron y te comentaba acerca de eso, es que tenemos que ser muy cautelosos en el proceso, no solamente de contratar empleados o colaboradores, sino también con quien nos estamos relacionando, que estaban hablando ustedes anteriormente, con los socios, la expansión global que hemos tenido ha sido a través de socios y nosotros tuvimos una sede en la cual tuvimos que cerrar al cabo de un tiempo, porque la persona pues no daba la talla. Uno tiene que tener esa confianza para poder tener un equipo global que se pueda confiar en las personas, es fundamental, entonces saber que tomarse el tiempo para contratar, sea un socio o un colaborador y ser también, tener la sangre fría para poder despedirlos a tiempo, porque así no se puede perder mucho dinero. Joana, por aquí me datearon algo interesante que hace parte de la historia de Interlatina América, que es lo que hicieron en el 2011 para traer voluntarios extranjeros al Mundial de Fútbol Sub-20. Es correcto, bueno, digamos que ese fue como nació la empresa, así nació la empresa, fue nuestro piloto, ahí entendimos qué era lo que querían nuestros clientes, ahí nos dimos cuenta que las personas, recibimos incluso aplicaciones desde personas llegando de Hong Kong, de Rusia, de Estados Unidos, de Irlanda, de todas partes del mundo, entonces ahí nos dimos cuenta que la demanda es global, que se puede hacer y la enseñanza ahí cuando llegamos a tener un socio, pues un aliado, primer aliado y que sea FIFA, es la importancia de los contactos, no solamente conocer a las personas y dejar ese contacto ahí, sino sobre todo para los emprendedores, y yo todo el tiempo que me relaciono con emprendedores, a veces es más importante esos contactos que el dinero, que la inversión, entonces en ese caso nosotros lo logramos porque pues tengo la fortuna de mantener buenos contactos en el tiempo, hay muchas redes sociales que nos permiten hacerlo y cuando vimos la oportunidad de traer personas y hacer el piloto con el Mundial de Fútbol Sub-20, pues empecé a llamar a todos los amigos y no, otra cosa importante es no quedarse como con ese primer no, porque yo hice un par de llamadas, digamos 10, 20 y 20 no, hasta que llegó la persona que me dijo, sí, te tengo el contacto y me lo presentó y de ahí pues ya hemos traído solamente a Colombia, ahí fueron 10, ya han pasado más de 600 personas por Medellín. Muy bien, Yohana, vamos con las preguntas que le tiene Liliana. Bueno, tenemos preguntas de aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales y Diana quiere preguntarte, ¿cómo aprendiste a contratar buenos colaboradores? ¿Cuál es el proceso que hoy sigues para lograr acertar en la contratación de los colaboradores? Bueno, ahí hay como, creo que ahora mencioné un reto y es el tema del salario, siempre, siempre vamos a tener una limitante los startups, no tenemos todos los recursos ilimitados, digamos, para poder contratar y ofrecer un gran salario, pero creo que en el momento en el que nosotros definimos muy bien los valores corporativos y empezamos a basar el proceso de contratación en esos valores corporativos, que sean personas en nuestro caso, que sepan trabajar en equipo, que quieran ser líderes globales, que quieran aprender continuamente y que tengan un enfoque al cliente, es ahí cuando hemos consolidado, es como una familia, porque al fin y al cabo eso es lo que somos. Y si ellos deciden arriesgarse también a trabajar con nosotros y ayudarnos a crecer, nosotros nos arriesgamos también a ayudarle a cumplir sus sueños. Hay otra pregunta, y quieren saber cuál fue el error más grave que has cometido hasta este momento. Creo que el más grave fue también en el tema de contratación, que no nos costó tan caro como pensamos, pero en el año 2012 tuvimos que cerrar la sede que teníamos en Buenos Aires, precisamente porque la persona que estaba a cargo, no solamente la persona, sino el mercado como tal. A veces uno piensa, dentro del papel y dentro de los proyectos que teníamos de expansión estaba tener una sede en Buenos Aires, Argentina, pero hacer negocios allí es un poquito complejo, como con el tema de entrada y salida de dinero, entonces nos estrellamos fue al momento de llegar allá. Es importante escuchar también al cliente, y hoy en día, comparando las sedes que habíamos pensado que íbamos a tener hace cinco años, a las que tenemos ahora, son un poquito diferentes porque hemos estado escuchando al cliente. Tenemos espacio para otra pregunta, Liliana. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿cuánto han logrado ustedes colocar dentro de los, cuántas personas han logrado colocar en las diferentes sedes que tienen? Ustedes tienen hoy 10 sedes en los diferentes países. Este año, incluso lanzamos hace poquito, tres sedes nuevas, estamos en Medellín, Londres, Nueva York, Hong Kong, Madrid, acabamos de lanzar Dublín, Berlín, Shanghai, creo que me falta alguna, hemos movilizado más de 3.000 jóvenes alrededor del mundo, de los cuales 600 han pasado por Medellín, como decíamos, pues en empresas de todos los tamaños, y esperamos para el año, esa es nuestra mega, para el año 2025, estar movilizando 10.000 personas anuales. Joana, muchísimas gracias. Vamos a que Liliana nos diga cuál es la gran conclusión, grandes aprendizajes de dialogar con esta emprendedora. Joana, yo creo que los aprendizajes han sido muchos, pero vale la pena resaltar que todos los emprendimientos, desde el principio, deben tener claro los valores corporativos. Eso hace que los emprendedores puedan identificar con quién, cómo se relacionan, y es mucho más fácil de esta manera poder identificar los colaboradores que de verdad van a ser eficientes y cumplir la misión de forma acertada en sus empresas. Joana, nos queda un minuto para su piso, o sea, un minuto para que se relacione con toda esta gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Fantástico, pues voy a aprovechar esta oportunidad para invitarlos, nuestros clientes corporativos, organizaciones anfitriones que reciban a los practicantes internacionales, que estén abiertos a recibirlos. Nosotros nos cargamos de todo el proceso de selección, de toda la logística para traerlos acá. Es una oportunidad para que sus colaboradores también tengan la oportunidad de compartir con personas de todas partes del mundo, compartir buenas prácticas, de conocer sin necesidad de salir del país. Y para nuestros clientes, que son los practicantes internacionales, pues a través de nuestro programa se van no solamente con la experiencia profesional y cultural, sino como mejores personas. Joana, muchísimas gracias por estar con nosotros y inaugurar este espacio de negocios de tu mundo, pero es la maratón de emprendimiento. Mil gracias, Joana. Vamos a hacer otro cortecito muy breve para recibir a nuestro siguiente emprendedor.